...mexicanos se queden sin señal a partir de la noche del 31 de diciembre. Dijo que de ninguna manera permitirán que la gente se quede sin acceso a la nueva señal digital. Lo que no vamos a dejar de ninguna manera es que algún agente de la ciudadanía no tenga acceso a esta nueva tecnología, a la transición tecnológica. Si tenemos que dar un plazo, tenemos que legislar, tenemos que cambiar constitución, el PRI, el Comité Ejecutivo, el Coordinador de los Diputados, yo como Coordinador de los Senadores, le digo que haremos nuestro trabajo para darle opción a que la ciudadanía no salga a la semana. No vamos a dejar que sea el 31 de diciembre, como bien tú lo dijiste, a las 12 de la noche, que salga el apagón. De ninguna manera. Le vamos a dar espacio y tiempo a la gente para que tenga acceso, sin duda alguna, a la televisión y a la racha. ¿O sea, estarías por la prórroga? Absolutamente, completamente de acuerdo, Joaquín. Lo que sí te garantizo es que vamos a aplazar esto el tiempo necesario para que nos destine a la ciudadanía. Por su parte, el Presidente del Senado, el panista Roberto Gil Suar, afirmó que votará a favor de retrasar el apagón. Dijo que miles de familias, sobre todo de escasos recursos, se quedarían sin señal de televisión. Como Senador de Acción Nacional, me voy a pronunciar y votaré a favor de esta modificación, porque hoy tenemos algunos elementos para pensar que no existen las condiciones técnicas para poder caminar hacia la transición. Hay que cambiar un par de números, hay que cambiar una fecha en el transitorio constitucional, y no parece, pues, que técnicamente representa un gran desafío. En ese sentido, se pronunció a la bancada del PRD a través de su coordinador, Miguel Barbosa. Yo le voy a proponer a mi grupo que presentemos una iniciativa de reforma al transitorio respectivo, de la reforma constitucional, para poder ampliar el plazo. Vamos a ver, yo no sé si por qué plazo, no lo hemos analizado, pero tiene que ver con la posibilidad para hacer el cambio tecnológico, con apoyo financiero del Estado a las televisiones públicas, ¿sí? Tiene que haber una planeación mejor y una mayor eficiencia en la entrega de pantallas o de decodificadores. De la mano con esto, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, que agrupa a 39 televisoras públicas, pidió al Congreso aplazar el apagón analógico. Necesitamos que se destine del presupuesto federal recursos etiquetados a cada sistema público, que así lo requieran y en la proporción que cada uno manifieste, de acuerdo a sus proyectos ejecutivos con los que ya contamos. Solicitamos también una prórroga de al menos un año más para completar nuestros procesos de equipamiento en la espera de que se va a contar con los recursos que estamos solicitando. Al reunirse con la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, la Presidenta de la Red México informó que a la fecha solo 10 medios públicos han finalizado su digitalización, 24 han hecho alguna acción o inversión para lograr la migración a la televisión digital terrestre y 5 no cuentan con los recursos necesarios para la transición. Los diputados fijaron postura. El sumar esfuerzos, el ver la manera de cómo sí podemos aplazar esta estrategia por parte del gobierno federal y buscar alternativas, ya sea por decodificadores, ya sea por televisiones, ya sea por aplazar el apagón analógico. En conferencia posterior la Presidenta de la Comisión de Radio y Televisión dijo que no hay que temer a la prórroga del apagón analógico. No tiene por qué haber miedo de posponer el plazo si es que así se requiere. Decir que no pasa nada si se decide posponer y que eso no quiere decir que le estemos dando marcha atrás al apagón. El apagón analógico no tiene marcha atrás. Dio a conocer que la próxima semana buscarán reunirse con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes de definir alguna modificación legal al plazo del 31 de diciembre establecido para el apagón analógico. Héctor Guerrero, Noticieros Televisa. Bueno, en el Pacífico hay alerta, la tormenta tropical.